Hola a todos, bienvenidos al vídeo especial del canal de YouTube, el dragón dorado. En este caso seguimos con los unboxing de todos los paquetes que vamos teniendo para la cesta de navidad, para la dragón cesta de navidad. Hoy vamos a abrir tres paquetes, porque tengo ya bastante retrasado. En este caso vamos a abrir el paquete de Jorge. Jorge Durán, su nick, Hortoys en Instagram lo podéis encontrar, arroba Hortoys lo podéis encontrar, y él me dio el paquete justamente en la quedada de Ozuna. Así que llevo ya retraso como estáis viendo, pero la verdad es que a veces el tiempo escasea. Así que vamos a aprovechar para abrirlo. Lo he cortado con el cúter para que sea más rápido, porque yo no sé cuál es el interior. Y vamos a ir sacando lo que digo, yo tampoco sé qué es lo que trae cada caja. La sexta ya es mastodóntica, ya con lo que hay y con lo que vamos a añadir. La verdad es que se está haciendo mastodóntica. Y vamos a ver lo que Jorge ha enviado en el paquete, que por lo que estoy viendo es un paquetón. Aquí tenemos un coleccionable de los pitufos de educa. Ah, vale, vale. Esto es un coleccionable en el que se monta el pitufo. Supongo, ¿verdad? Creo que sí. Es tipo marquetería, tipo madera. Aquí está. Este es el contenido. El contenido es un desmontable. En este caso se monta un lapicero chulísimo con el pitufo y de madera. Esto es un coleccionable de educa. Clásico también. Precioso, que lo añadimos a la colección. ¡Ah, anda! Hay pocas muñecas en la cesta, pero el compañero nos acaba de enviar una pieza que es preciosa. Chulísima. Vamos a verla. Aquí está. Qué bonita. Baby Mio, ¿verdad? Creo que se llama Baby Mio. Es mejor con toda la colección. Es una muñeca nueva en caja. Clásica, vintage. Ahora veremos la fecha, si la podemos ver. Qué bonita. Está la caja perfecta. Vamos a ver. La caja, vamos a verla por atrás también. Vamos a disfrutarla. Aquí está. Y aquí está la marca. Es de Feber. Marca clásica española. Y aquí lo estamos viendo. Aquí está. Feber 1991. Un juguete que tiene ya. Son 32 años, ¿no? Los que tiene ya estos juguetes. ¿Qué se dice pronto? Una pieza preciosa. Chulísima. Muchas gracias, Jorge, por el añadido. Vamos a guardarlo también aquí. Me voy quedando sin espacio. Cada vez me quedo más sin espacio. Bueno, pues continuamos todavía. Anda, esto es un look de Power of the Force, de Star Wars. Esto, si no me equivoco, es de los 80, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90. Ahora vamos a ver. Luke Walker con el uniforme de ceremonia en el que le ponen la medalla cuando ya ha ganado en el Retorno del Jedi. Esta pieza creo yo. Oh, qué bonita. Qué bonita. Fijaros qué bonita la parte de atrás. Power of the Force. Luke Walker. Aquí están otras piezas de la colección. Esto me suena a mí. Aquí está Kenner. Efectivamente, año 1996. Aquí están las figuras. Pertenece a la colección de Power of the Force. Sabéis que Star Wars tiene muchas líneas. Y esta concretamente es del año 96. Creo que es justamente justo antes de la trilogía de los capítulos... ¿Cuáles son los capítulos? 1, 2 y 3, ¿no? Efectivamente. Siempre tengo que pensar en los capítulos. ¿Esto qué es? Giorgi Preciotti. Marca italiana. Hombres con garra. Che, qué chulo, ¿no? Qué chulo. Esto nunca lo he visto. Esto tiene pinta de ser noventero. Tiene toda la pinta. Lo vamos a ver. Pinta de ser juguete italiano. De origen italiana. Esta marca es italiana. Que igual se vendió aquí en España. Aquí estamos viendo... Perfecto estado. Este es el precio probablemente en peseta. Y tiene pinta de noventero. No sé si... Encuentro por aquí la fecha. Es muy chica. No lo veo claramente. Distribuido por Ibi Alicante. Sería una licencia de Giorgi Preciotti. La marca italiana. Y no veo la fecha. Pero yo diría que es de los 90. Aproximadamente. Una pieza que yo nunca había visto. Chulísima también. Y añadimos. Ya aquí hay unos cuantos. Otro diseñado en la colección de Clip de la cesta. En este caso es un Karateka. Una colección. Promóvil especial. También es antiguo. No sé la fecha exacta. Aquí está. Año 98. Efectivamente. Se veía que era una colección ya clásica. Una pieza preciosa. Y muchas gracias Jorge. Acordaros. Su perfil es Jorge Toys. En Instagram. ¿Vale? Luego ya lo voy a apuntar. Y luego os comento cómo podemos ir viendo las personas que están apuntadas en el listado. ¿Vale? Bien. Pues esta es la caja. Una caja grande. Tengo el cuarto lleno de cajas. Lleno de cajas. Que tengo que ir abriendo. Así que hoy como digo vamos a abrir tres cajas. Un segundito. Dejo la cámara que voy a a coger la segunda caja. En este caso he quitado la dirección para que no aparezcan los datos confidenciales de las personas. ¿Vale? Nos lo envía supermercado del juguete desde Granada. Creo que tengo por aquí la dirección. ¿Verdad? Si no me equivoco. Efectivamente. La calle Gracia. Número 12. Creo que tienes una tienda probablemente allí de Granada. ¿No? Por lo que veo. Supermercado del juguete de Granada. Vamos a ver el contenido de la caja. Aquí está. Ya la tenemos. Ya ojo. Ya creo que sé lo que es. Y es una pieza que a mí personalmente me encanta. Es de la serie Spiderman. ¿Verdad? De Marvel. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Qué chulada! Esto es un blister. Como estáis viendo. Bueno, abajo para que lo veáis mejor. Pertenece a la serie de Marvel Comics. Spiderman. Twin Torso. Spiderman. Es una mezcla de Alien, ¿no? De Alien y Spiderman. Este nunca lo he visto. ¡Qué pasada, ¿no? Pertenece a la serie de Spiderman. The New Anime Series. Alien Speedless Ledger. Se llama. Toybit es la marca. Y el año es 1994. Una pieza vintage clásica de una colección que tiene esta serie de figuras que también son realmente chulísimas. Creo que esta colección está basada en una serie de dibujos animados, ¿no? No sé. Me suena. Si es así me lo confirmáis, ¿vale? Creo que esta de New Anime Series. Yo creo que es la serie de dibujos animados de Spiderman de los años 90. En este caso, como digo, marca Toybit año 94. Una pieza de colección chulísima que va también para la colección. Ah, para la colección. Para la cesta. Para la cesta. Y nos queda nos queda otro paquete. Un segundito. Hay que hacer malabarismo para poder para ir pudiendo aquí está. Este no lo he abierto. Este paquete nos lo envía Javier Jesús Rodríguez Ruiz de Almería. Está cerrado. Este no me he acordado yo de de abrirlo. Creo que no estoy esto, ¿no? No. Vamos a abrir con cuidado. No sé que rompamos algo. Siempre hay que tener cuidado cuando abrís un paquete con un cúter porque ya me acuerdo que una vez que está muy cerca la pieza y se puede deteriorar. Un segundo, ¿vale? Que lo voy a pide a la cámara si no es que no puedo abrirlo. Vamos a abrirlo. Como veis estoy abriendo el paquete a la vez que vosotros porque yo no conozco el contenido tampoco. Esto ya se va abriendo. Aquí está con la bolilla delante. Vale. Ahora un segundo, tened paciencia. aquí está. Contenido que está perfectamente embalado y trae vamos a sacarlo inicialmente y ahora esto pesa, ¿eh? Vale. Lo voy a sacar entero y aquí está la caja y voy a intentar desmueverme sin la caja. Fijaros como tengo como tengo ahí las cajas a montonar y me quedo sin espacio. Me quedo sin espacio. Vale. A ver cómo lo hago para que lo veáis. Son varios el contenido. Te hay un montón de cosas. Joder. Te hay un montón de cosas acumuladas. Vale. Pues vamos a hacerlo poco a poco. Voy a quitar todo el contenido y lo vamos a abrir uno a uno. Si no es que es imposible. Eso es. Lo ponemos por aquí. Vamos a ver. Un secundito. Aquí está. Eso. Vamos a ir abriendo. Es que la ha ambalado muy bien y lo tengo que ir cortando uno a uno. Si no es que no puedo. Esto por aquí. Un segundito. Efectivamente lo tengo aquí, ¿verdad? Es Javier Jesús Rodríguez Ruiz de la Almería. Eso lo tengo apuntado para que no se me pase. De Javier. Bueno, por aquí hay un contenido que pesa. A ver qué es lo que es. Ya luego está bien embalado. Ahora ya ve. Aquí es guapo esto. Joder, ¿esto qué es? Qué guapo. Vamos a verlo. Música de Star Wars. Grande ejército. Tema de Star Wars. Hostia, esto son músicas en CD de Star Wars. Hay que lo vean. Hostia, qué chulo esto, ¿no? Este disco es un disco en CD de temas de Star Wars. Qué guapo, ¿no? Esto nunca lo he visto. Un CD de Star Wars. Es chulísimo. Esto lo ponemos por aquí. Vamos a irlo poniendo para que no se caiga. Y tengo aquí este otro paquete que no lo voy a abrir porque está muy bien sellado. Que es música de cine. Historia multimedia. Historia multimedia. Esto parece que es una... Esto es de fotograma. Esto es una colección de fotograma. Esto es para verlo en DVD. Esto es una colección en DVD para verla. En el que viene cine de comedia, cine de acción. Estos son documentales que vendrán en formato DVD. 1, 2, 3 y 4. Una colección de fotograma. Esto nunca lo he visto. Chulísimo. Esto es chulísimo. Era digno de verlo. Vale, pues esto lo ponemos por aquí. Esto también lo ponemos por aquí. Y cogemos otro paquete. Es que tiene... Todo esto es del compañero de Javier, Jesús, Rodríguez, Ruiz de Almería. Está muy bien empaquetado. Vamos a ver... El contenido. Hostia, qué chulo. Esto me encanta. Estos son... Bueno, aquí tienen más cosas. Joder. Aquí hay un montón de cositas. Oh, qué cantidad de chuladas. Esto es un cromo de Star Wars. Esto es del álbum de Joe Plain, ¿no? Creo que este es el cromo del álbum de Joe Plain, si no me equivoco. Si me equivoco, me corregís, ¿vale? Es un cromo. Dos cromos. Sí. Sí, yo creo que estos dos cromos son dos cromos de un desplegable álbum de Joe Plain. Dificilísimo de encontrar. Y menos completo. Y estos son cromos de esa colección. Que, por cierto, son chulísimos. Y complicadísimos de encontrar. Qué guapo. Estas cosas me encantan. Esto por aquí. Lo guardamos. Esto es un muñequito de Lego. Tiene pinta de ese Conan. Sí, este es Conan, el bárbaro, con una guitarra, por lo que veo, ¿no? Esto es un Conan de Lego. Una minifigura de Conan. De Conan, digo, de He-Man. Este es He-Man. Tiene el color en el pecho. Qué guapo. Qué chulo. Estas cosas chicas me encantan. Joder, cuántas cosas. Un llavero con una camisa de baloncesto de las antiguas. Esto es un coleccionable de Danone. Son coleccionables de Danone. Qué guapo. Qué chulo. Esto es una moneda de una peseta y de cinco pesetas. Esto es una moneda de los años 80, creo yo, ¿no? O años 80 o 90. Son dos monedas. No es esa capa que está muy bien puesta. Son dos monedas. La de una peseta y la de cinco pesetas. Y creo que estas son las monedas años... Yo diría que años 80 o 90. Tiene que venir seguramente la moneda. Es para abrirla. Pero seguro que... Bueno, seguro. Que por lo menos sean de una fecha si no desaparecida. Oh, coleccionables de... La abeja maya. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué chulo. Qué chulo el coleccionable. Qué chulo. Y esto, bueno, una cosa que me encanta, ¿no? Montaplay. Son... Parma barquito. Parma aviones. Estos son... Coladas de plástico. Típicos de Montaplay. De la época. Esto será por elante del año 80 seguramente. Y la verdad es que... Me encanta. Chulísimo. Chulísimo esto. Vale. Vamos a seguir... Buscando. Hay más cosas. Y quedan unas cuantas, ¿eh? Quedan unas cuantas. Esto viene muy bien envuerto. Se viene a cortar. Vamos a verlo. Vamos a ver el contenido. Hostia. Oh, qué guapo. Qué bonito. Qué bonito. Es parecido a lo que ha mandado el compañero Jorge. Es muy parecido. Esto es un... Esto es para montarlo. No lo voy a sacar que está muy bien puesto. Esto es un coleccionable de Joplay. En este caso es de Joplay. El que de Jorge era de Duca Borrat. Esto es de Joplay. Un coleccionable. Aquí está. ¿Qué es lo que monta? Bueno, que también es de Joplay. Efectivamente, es un coleccionable de la marca Joplay. En el que... Estos juegos típicos de Duca lo que hace es montar esta pieza. Y aquí tenéis las piezas que forman la colección y esta es la pieza que se monta. Qué bonito, ¿eh? Qué original. Qué chulo. Vamos a apuntarlo por aquí. Anda, pues... Tenemos en esta... Esta embossing ha habido un par de piezas que son de esta colección de Duca. Aquí tenemos otro. Vamos a abrirlo con cuidado. Complicado voy a abrir esto con la cámara. Vale. Ya lo he abierto. Oh, hostia. Qué guapo. Qué guapo. Anda, que la cesta va a tener una buena colección de... de Comien. Un Don Mickey. Un Don Mickey. De hecho, yo no tengo ninguno y ando detrás de comprar alguno de ellos. He estado junto a comprar varias veces y por diferentes motivos al final no lo acabo comprando. Un Don Mickey que de hecho me gustan especialmente porque trae publicidad de época dentro. Vamos a ver si encontramos alguna publicidad para abrirlo. Este es el Don Mickey. Fíjate qué bonito. Es que yo los recuerdo pequeños pero claro, ahora adulto los veo aún más pequeños. Claro, pues estos eran tipo cuadernitos pequeños. Aquí está el precio. 60 pesetas. Como curiosidad diré que compré por Wallapop un lote de Don Mickey hace poco y justamente cuando he comprado y pagado. Como estaba comprado y pagado me dice la vendedora que no los tiene. Digo, fuera. El elefante marino tuvo miedo de mí. Las cosas que había aquí también. Fíjate, fíjate las cosas que hay. No veo aquí publicidad pero muchos de ellos traen publicidad interna de juguete. Un Don Mickey que está además en perfecto estado. Aquí está. Chulísimo. Lo ponemos por aquí. Hay más por aquí todavía. Un cómic, en este caso, un cómic de Bruggeran. Tex Norton. Acción a 200 km por hora. Yo este no lo conocía. Osequio Joplay. Esto es un coleccionable también de Joplay. Qué guay. Vamos a abrirlo y lo vamos a ver. Los coleccionables de marcas como Renones, Joplay y demás. La verdad es que son... Lo voy a guardar bien otra vez que están muy bien puestos. Comis Bruggeran. Tex Norton. Este no lo conocía. Voy a ver la imagen esta. Tiene también de hacer sedentero. por el tipo de dibujo. A ver si vemos el tipo de dibujo. Mira. Alucine. Estas portadas, estas portadas de estos cómics también me gustan a mí comprarlas. Estos que son de acción, de suspense, de miedo. Me encantan de la época. Eso cuando voy a cualquier mercader y yo si lo encuentro los compro. Estos cómics no los conozco yo. Esto es el año 85. Aquí está la fecha. Año 85. Y aquí está algunas portadas de otros cómics. Este cómics no lo conocía. Y este por lo que se ve es un obsequio de Joplay. Joder. Luego os enseño cómo va quedando esto porque esto cada vez está más grande. Aquí hay también un DVD. ¡Hostia! Un DVD que trae la película de Master del Universo. Joder. Qué guapo. Estas son tres películas. Master, la doctora de Nunca es ni siquiera mal. Esta es de Van Damme, en la línea del enemigo. Pero probablemente esta película, joder, a los que seáis con la ciencia de Master como le toque con esto van a disfrutar. La película clásica de Master del Universo. Qué guapa. Qué chula. Joder, tío. Qué guay. Esto lo ponemos por aquí. Lo ponemos por aquí. Vaislo guardando. Tiene que quedar un par de paquetes más. Vaya paquete que nos ha mandado el amigo Javier. Esto lo quitamos. Joder, cómo tengo esto. Y esto qué. Fotocromo. A ver. Estos son fotocromos. Fotocromos Lobby Car. Hojas con escenas de una película que se colocaban al lado de la ventana de la taquilla. Fotocromos se llaman. O dentro del vestíbulo del cine. Solían ser juegos de 8, 10 o 12 fotografías. En los años 30 eran de un tamaño A5, impresas en color gris o marrón. Luego fueron de mayor tamaño sobre el atón duro. Para hacerlo más resistente, ya que dicho material junto con la película iba recorriendo diferentes salas de cine. Finalmente salieron los de tamaño A4 que las salas de cine las compraba y se las quedaba. Con la entrada de las multisalas este material fue desapareciendo. La recuerdo perfectamente. Además es un material que me encanta. Hostia. Hostia, qué guapa la colección esta de fotocromo. Voy a coger un poquito de distancia para que se vea mejor. Hostia, qué guapo esto. esta es de la película 007 harta tensión. Esto de los fotocromos yo no tengo ninguno y es una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Joder. Esta es de admiradora secreta. Esta es una película de los 80. Aquí lo tenéis. Jungla de cristal. Hostia, qué bueno, tío, los fotocromos estos. Joder, anda que la persona que le toque lo va a disfrutar. Cocodilo Dundee. Qué bonito. Mac Max. Hostia. Esta es más allá de la cúpula del turno. Esta es la tercera película. La que hizo con Tina Turner. Esta cuál es? Esta es Transilvania 65000. Esta es una de risa. Loca Academia de Policía. Hostia, qué bueno, tío. Qué bueno, qué original. Howard, el del pato, un nuevo héroe. Y Estalones, Rambo 3. Joder, tío. Qué original este regalo. Pues esto lo ponemos también por aquí. La persona, luego lo pondré un poquito mejor. Ya es que no me cabe. Os enseño una panorámica de cómo tengo ya la habitación. Llena completamente de cosas por todas partes. Las cajas ya acumuladas porque ya empiezo a tener problemas de espacio. Y hay un paquete más. Este es un regalo para mí. Hombre, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Pues nada, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Estoy como Nioshicon. Abriendo paquetes, de verdad. Es como si estuviera en el Día de Reyes Magos abriendo paquetes. Exactamente igual, vamos. Qué bueno, tío. Qué chulo. Vale, tiene esto. ¡Hostia! Mazinger, tío. Mazinger posavasos. Una colección de posavasos de Mazinger Z. A ver que los vea. Esto nunca lo había visto. A ver que los vea, tío. Cómo sabe que me gusta Mazinger. Cómo se nota que eres seguido del canal. A ver que los vea. Es una colección de posavasos. Esto que lo habrás hecho tú probablemente, ¿verdad? Esto es lo que hacían mis hijas de... Lo que hacían mis hijas de esto con... Con... Esto de plástico que se fundía. Qué chulo, tío. Posavasos, Mazinger Z. Y esta es la colección que tienes hecha. Qué bueno, tío. No sé si la has hecho tú o igual la has comprado y la has hecho a lo mejor, ¿no? Este que está aquí es... ¿Cómo se llama este? Greenwood 03, ¿no? Es este. Este es uno de los monstruitos. Este es Dublas M2. Qué bueno, tío. Este es Grada K7, creo que. Ah, claro, claro. Con los conecitos. Este... ¿Este cuál es? Ah, este es Boss, claro. Boss. Este es Afrodita. Y este es Mazinger. Oye, qué original, tío. Qué original. Qué chulo. Muchas gracias. Esto no lo tenía en mi colección de Mazinger Z, ¿eh? Así que esto va para mi colección particular de Mazinger Z. Bueno, pues habéis visto aquí. Fijaros. Os voy a enseñar la panorámica de cómo me ha quedado la mesa de trabajo. Fijaros lo complicado que es poder abrir paquete de esta manera. Pues muchas gracias a los tres compañeros. A Jorge Durán de Hortoy. El primer paquete que abrimos. El segundo paquete es el supermercado del juguete de Granada. Y en este caso del compañero Javier Jesús Rodríguez Ruiz que es de Armería. Si no me equivoco, ¿verdad? No, está bien dicho. Efectivamente. Pues fijaros cómo queda abierto. Ahora lo pondré un poquito mejor. Pero fijaros la cantidad. Solamente con los tres paquetes que he abierto hoy fijaros la cantidad de material que hay ya. Tengo que hacer una recuperación de todo lo que tengo que ya es enorme. O sea, bueno, es que ya mandarlo todo en un paquete es imposible. La cesta en un solo paquete es completamente imposible. Menos mal que lo he dividido en dos partes. Incluso dos va a ser complicado enviarlo. Estoy apuntando todas las personas que mandáis paquetes los apunto en la página web en el dragondalado.com Hay una entrada fijada donde que pone el dragón cesta de Navidad y ahí está el listado de las personas que estáis ya apuntadas a la cesta que son las de los paquetes que voy abriendo. ¿Vale? Tengo más paquetes pendiente de abrir pero conforme los abro los voy subiendo al listado. Ahora cuando acabe este vídeo os voy a dejar un vídeo del canal para que lo veáis de aperturas de unboxing como este y también el icono de un dragón. Si pincháis en el icono del dragón os va a llevar al enlace de la cesta de Navidad donde podéis ver el listado de las personas que ya está apuntado. Si me falta alguien que me lo diga tengo que apuntar a los tres compañeros que han enviado estos tres paquetes que he abierto y os animo a que participéis en la cesta porque la persona que me toque va a ser una colección entera en la que va a ganar una colección. Son dos paquetes al final como sabéis son dos las cestas que vamos a sortear pero a quien le toque va a ser una colección entera la que va a ganar con cada paquete así que no os lo perdáis. Aprovecho para saludar a los cuatro miembros del canal las personas que apoyan al canal sabéis que el canal tiene una opción de unirse al canal de un importe económico que va desde los 1,99 euros 2,99 o 4,99 pues se aporta al canal para que podamos hacer cosas como las que estamos haciendo ¿vale? Gracias a Alex y Norio a Ricky Bagu a Paquilet y a RetroTicket que son los cuatro compañeros que son miembros del canal ¿vale? Es muy fácil le dais a la opción de unirme que está justamente debajo del vídeo y os sale desplegable con los pasos que tenéis que seguir y apoyáis para proyectos como este. El tema de la cesta ha sido un auténtico éxito yo creo que hay hay una participación brutal los paquetes son espectaculares y hay gente que me pregunta que oye yo es que solamente puedo enviar un blister o una cosa y me da vergüenza de enviarlo porque no tengáis problemas enviarlo de hecho tengo ya paquete más pequeño guardado para irlo abriendo también en conjunto porque la idea es participar en la cesta ¿vale? y muchas gracias por supuesto a aquellos que mandáis estos paquetes con tanto material porque realmente bueno le dais un valor a la cesta que a la persona que le toque pues lo va a disfrutar sin duda ninguna lo dicho espero que el vídeo os haya gustado un saludo y hasta el próximo vídeo